La capacidad diagnóstica y terapéutica de los tratamientos odontológicos se fortalecerá en el Hospital de Ciudad Neili, tras la adquisición de un moderno ortopantógrafo que este establecimiento de salud adquirió, tras una donación de la Embajada de Japón que vendrá a beneficiar a la población usuaria de los cantones de Golfito, Osa, Corredores y Cotobrus en la zona sur del país. La formalización de la entrega se realizó en un acto de recepción oficial en el que participaron autoridades regionales y locales de la Caja Costarricense Seguro Social, de la Embajada de Japón, así como representantes de la Junta de Salud y miembros de la comunidad. William Martínez, director de este establecimiento de salud, indicó que la adquisición del moderno equipo valorado en cerca de 15 millones de colones fue posible a través del grupo de damas voluntarias del hospital, como una donación por parte de la Embajada. Nosotros estamos sumamente emocionados aquí en el Hospital Ciudad Neili, primero por tener al señor embajador de Japón en nuestras instalaciones, con la idea de hacer la inauguración formal de un equipo de ortopantógrafo, que está beneficiando a más de 150 mil habitantes de la zona del sur-sur, y que estamos haciendo alrededor de 80 radiografías mensualmente. No tenemos en este momento lista de espera en este sentido, y estamos muy contentos, satisfechos, La habilitación del nuevo ortopantógrafo permitirá la realización de múltiples estudios, diagnósticos necesarios para la ejecución de procedimientos ontológicos de cabeza y cuello, entre ellos análisis de piezas dentales, quistes de hueso, cirugía periodontal, anomalías dentofaciales, entre otros. También se permitirá la toma de radiografías totalmente digitalizadas, que una vez obtenidas podrán ser enviadas vía correo electrónico, con la finalidad de que los odontólogos de toda la red de servicios de la zona sur, que las solicitaron puedan accesarlas y analizarlas. De la misma manera, la accesibilidad del nuevo equipo radiológico permitirá la inmediatez en relación de los estudios, lo que incidirá en la agilización de la atención, costos hospitalarios y socioeconómicos de los usuarios, toda vez que los pacientes que lo requieran ya no tendrán que ser trasladados hasta el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón para la toma de las imágenes. Para la puesta en funcionamiento del nuevo ortopantógrafo, fue necesaria la capacitación de los cuatro técnicos en radiología del hospital, quienes serán los encargados de operarlo y de realizar un promedio entre 80 y 100 imágenes radiológicas mensualmente. Para el director de hospital, la materialización de esos esfuerzos vendrá a mejorar de manera sustancial la calidad en la atención de los servicios odontológicos que se brinda a la población usuaria en la zona sur del país. A su vez, refleja el compromiso de la Caja Costarricense Seguro Social por complementar sus servicios con tecnología de punta que impacten en la oportunidad de la atención, menos traslados y con servicios cada vez más precisos y novedosos dirigidos, especialmente a la población más alejada de San José.